La pasiva, los valores del se, los complementos oracionales. Yo soy Eduardo López Prieto, este es el sexto vídeo de nuestro curso de sintaxis y este es el blog de la hispanohora.es. Comenzamos nuestro vídeo tutorial hablando sobre las oraciones pasivas, que son aquellas en las que el hablante pone el énfasis, pone el foco, sobre quien sufre la acción, que es el que se va a convertir en sujeto paciente. Es decir, solemos utilizar las oraciones pasivas cuando queremos ponernos o queremos que el oyente se ponga sobre todo en el lugar de la persona que ha sufrido la acción, del elemento que ha sufrido la acción. Eso quiere decir que, por ejemplo, es más común que oigamos en nuestra cultura Cristo fue crucificado por los romanos que los romanos crucificaron a Cristo. ¿Por qué? Pues porque dentro de una cultura cristiana lo normal es que el emisor pretenda que nosotros, los oyentes, nos pongamos en el lugar, nos identifiquemos, empaticemos con el sujeto. Y, por tanto, estas oraciones pasivas sirven para situar a quien sufre la acción como sujeto, como primer elemento de la oración. Entonces, desde el punto de vista semántico, podríamos decir, o pragmático, para lo que sirven estas oraciones es para que focalicemos en quien sufre la acción. En lo que se refiere a su construcción, las oraciones pasivas están formadas por un verbo compuesto. Las oraciones pasivas, lo que llamamos pasiva analítica, está formada por un verbo compuesto que tiene una parte que es el verbo ser y otra parte que es el participio. Vamos a encontrar que el verbo ser va a marcar el número, va a marcar la persona y el tiempo de ese verbo, mientras que el participio nos va a dar la clave semántica, nos va a dar el significado. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos aquí, las cebras son devoradas por los leones. Ese son, que es el verbo ser, nos está diciendo que es una tercera persona del plural, son, y nos está diciendo, además, que es en presente. Es decir, tiene el tiempo, el número y la persona. Mientras que devoradas, que es la parte que es el participio, como podemos ver aquí tiene número, está en plural, tiene género, las cebras es femenino, son devoradas también es femenino, y la parte del segundo verbo es el que nos dice el significado del verbo, que es devorar, ¿de acuerdo? Entonces, como vemos, es un verbo compuesto que tiene una parte que es el verbo ser, que es el que dice el número y la persona y el tiempo, y la parte que es el verbo, que podríamos decir, principal, que es el que tiene el significado, en este caso, devoradas. Bien, estas oraciones suelen llevar un complemento detrás, que va encabezado, o sea, el hablante se da cuenta de que se inicia ese complemento porque aparece una marca, que es la preposición por. Cuando somos muy pequeños y aprendemos a hablar, si decimos, las cebras son devoradas, cuando vemos ese por, sabemos que se nos está diciendo que son quienes las devoran, en este caso, los leones, ¿de acuerdo? Entonces, las dos preposiciones que en español marcan el inicio del complemento agente, que es el elemento que realiza la acción, aunque en este caso no es el sujeto, es un complemento que le llamamos agente, porque no es el sujeto de la oración, sin embargo, si es el agente, es el que realiza la acción. Entonces, eso lo vemos cuando convertimos la acción pasiva en activa, y así vemos que dice, los leones devoran a las cebras, las cebras son devoradas por los leones. Es decir, los leones serán el sujeto activo, devoran era el verbo, las cebras eran el complemento directo. Y, sin embargo, las cebras son devoradas por los leones, altera el orden, las cebras pasan el sujeto paciente y va en primer lugar de la oración, luego el verbo pasivo, como hemos explicado, y luego el complemento agente por los leones. Y así en esta imagen vemos con claridad cómo es la leona quien está realizando la acción y es la cebra la que la está sufriendo. Entonces, esto se podría expresar diciendo, la leona mata a la cebra, y entonces nos pondríamos, digamos, el foco lo ponemos en la leona. Mientras que si queremos poner el foco en la cebra, el hablante lo que hace es construir una oración pasiva. La cebra es matada por la leona. Entonces, así vemos cómo la misma acción puede ser expresada desde un punto de vista activo o desde un punto de vista pasivo. ¿Qué categorías pueden ser complemento agente? Bueno, pues es siempre un sintagma preposicional que está encabezado por tres tipos de elementos. El fundamental es por. La obra fue interpretada por el pianista. El pianista interpretó la obra. La obra fue interpretada por el pianista. Igual, Cristo fue crucificado por los romanos. Ahí vemos cómo se encabeza el complemento agente por la preposición por. También puede ser por de. Es sabido de todos que en verano hace calor. Se puede decir, es sabido por todos que en verano hace calor. O era conocida de todos, era conocida por todos su enfermedad. Y también puede haber una locución preposicional. Una locución es un conjunto de palabras que equivale a otra palabra. Y en este caso ya por parte de. Fue realizada una encuesta por parte del gobierno. Bueno. ¿Cómo reconocer el complemento agente? Bueno, pues reconocemos el complemento agente haciendo una operación que es la de convertir la oración pasiva en activa. Las cebras son devoradas por leones. Convertimos la oración, como hemos visto antes, en activa. Los leones devoran a las cebras. Y efectivamente, lo que en pasiva es, en activa, es sujeto. En pasiva es complemento agente. ¿De acuerdo? Es decir, que sujeto y complemento agente son realizados por el mismo elemento en la frase activa o pasiva. Vale. Y ahora vamos a pasar al segundo elemento de este vídeo, que son los valores del se. Bueno, el pronombre se, la partícula se, aparece con mucha profusión, muchas veces en la lengua española. Entonces, vamos a ir viendo en esta tabla, que se puede parar para copiarla, para tomar notas, todo rápidamente y luego lo vamos a ir desarrollando. Entonces, tenemos un valor del se, que es el de pronombre personal. Tenemos otro, que es el de pronombre personal reflexivo. Otro, que es el de pronombre personal recíproco. Otro, el de dativo concordado. Otro, cuando forma parte del verbo. Otro, cuando es el se impersonal. Y otro, cuando es el se de pasiva refleja. Bien. Vamos a ir viéndolos todos de una manera más detenida. Bueno, el primero que vamos a ver es el se cuando es pronombre personal. Bueno, entonces nosotros nos encontramos aquí con que, en español, generalmente el complemento indirecto se sustituye por le o les. Por ejemplo, en este ejemplo dice, di el libro a mi hermano. Le di el libro. ¿De acuerdo? El libro es el complemento directo. Di es el verbo. Y a mi hermano se convierte en le. A mi hermano, que es el complemento indirecto, pasa a ser le. Le di el libro. Bien. ¿Qué ocurre cuando queremos también, el hablante quiere pronominalizar también el libro? Quiere hacer una oración más corta, no repetir la palabra libro, y entonces lo que hace es que lo sustituye por un pronombre. Bueno, pues que tendría que ser le lo di. Y eso suena mal. Es un elemento que se dice en lengua cacofónico. Por tanto, lo que hace es que se modifica ese le y se convierte en se. Ese primer se del que estamos hablando es realmente un le, que al sonar mal al hablante lo ha transformado en se. Y pasa a ser, en vez de le lo di, pasa a ser se lo di. Aquí vemos, por ejemplo, dice, le dieron el finiquito, se lo dieron a él. ¿De acuerdo? Si fuera ese se, como vemos, se le está sustituyendo a le. Le dieron el finiquito, pero cuando el finiquito se convierte en lo, pues ya decimos se lo dieron. Les dieron el finiquito, se lo dieron a ellos. Por tanto, este se hace una función de complemento indirecto y equivale siempre a él o ellos. También se puede pasivizar. Vamos a verlo. El finiquito fue dado por ellos a él. Les fue dado, el finiquito le fue dado por ellos. ¿De acuerdo? Es decir, se puede pasivizar. El segundo valor del se es el pronombre personal reflexivo. Que se produce cuando la persona o cosa que complementa al verbo es la misma que el sujeto de la oración. Por ejemplo, Pedro se lavó las manos. Ese se es el mismo que Pedro, es el mismo que el sujeto. Porque Pedro se lavó las manos, que es el complemento directo, a sí mismo. Por tanto, ese se, ese complemento indirecto, es el mismo que el sujeto. Y en este caso, diríamos que es un pronombre personal reflexivo. Vamos a verlo. Juan se afeita muy bien a sí mismo. Vamos a pasivizar y nos encontramos con que sería Juan es afeitado muy bien por sí mismo. En este caso, nos encontraríamos con que ese se es complemento directo. Porque sería Juan, Juan es afeitado por sí mismo, por Juan. Por tanto, es complemento directo. Juan se afeita la barba muy bien, pues sería la barba es muy bien afeitada a Juan por Juan. Con lo cual, ese se sería a Juan, ¿a quién? Por tanto, es complemento indirecto. Es decir, que nosotros vamos a saber si es se complemento directo o indirecto al pasivizar la oración. ¿De acuerdo? Cuando es indirecto, va a haber, lógicamente, un directo. Juan se afeita la barba a sí mismo. La barba es el complemento directo. Luego, el se es el complemento indirecto. En el propio sentido, por tanto, también lo vemos. Juan te afeita muy bien porque es un buen barbero. Dice esta otra oración. ¿Es complemento directo o indirecto? Pues tenemos que pasivizar. Juan te afeita muy bien. Tú eres afeitado por Juan. Por tanto, aquí es complemento directo. Tú eres afeitado por Juan. Ese T se ha convertido en el sujeto. Por tanto, en la oración activa es complemento directo. Es decir, lo que es complemento directo en la oración activa pasa a ser, como hemos visto, sujeto-paciente en la oración pasiva. Luego, la manera de ver si este se es directo o indirecto es pasivizar. Si el se o el te pasa a ser sujeto, quiere decir que es directo. Y si no, pues es indirecto. Pasamos al recíproco. Este pronombre se da, un pronombre recíproco se, se da cuando tiene como referente a dos o más personas que realizan y reciben la acción mutuamente. Por ejemplo, es decir, uno le hace la acción al otro y el otro se la hace al uno. Juan y Elena se besan el uno al otro. Juan y Elena se mandan besos el uno al otro. Bien. Podemos darnos cuenta, por tanto, que este se puede ser complemento directo o indirecto. En Juan y Elena se mandan besos, pues lógicamente besos es el complemento directo. Besos son mandados por Juan y Elena y por Elena Juan. Luego, entonces es indirecto. Mientras que en el otro caso, Juan es besada, besado, perdón, por Elena y Elena es besada por Juan. Es decir, que en este caso es un complemento directo porque al pasivizar los elementos pasan a ser sujetos. ¿De acuerdo? Entonces, este sería el recíproco. Pasamos ahora al dativo concordado. Bueno, esto será cuando se refiere al sujeto de la oración y puede eliminarse sin que la oración deje de ser gramatical. Es decir, nosotros podemos quitar ese se y la oración tiene el mismo sentido y sigue siendo perfectamente gramatical. Entonces, ¿por qué se dice este se? Pues para hacer énfasis, para marcar con más fuerza el significado de la oración. Aquí dice el jurado se creyó la declaración del testigo. Podríamos decir que el jurado creyó la declaración del testigo. Pero decir se creyó parece como que se la ha creído con mayor fuerza, con mayor claridad. Dice aquí, Juan y Elena se lo han comido todo. Juan y Elena lo han comido todo. Pues aquí vemos este elemento que es enfático y que se puede decir. Este sería el dativo concordado. ¿De acuerdo? Juan y Elena se lo han comido todo. Bien. Pasamos ahora a cuando el se es parte del verbo. Este es muy importante. Se daría en lo que llamamos verbos pronominales. ¿De acuerdo? Se trata de verbos que se conjugan en todas sus personas con pronombres personales. Es decir, el pronombre forma parte del propio verbo. Pero si faltan los pronombres, estos verbos son agramaticales o cambian de significado. Fijemos aquí, por ejemplo, dice ellos se constiparon. Bien. Ahí está el se. Pero resulta que este verbo es yo me constipé, tú te constipaste, nosotros nos constipamos, él se constipó. Es decir, que yo no puedo decir yo constipé a otro. Ni ellos me constiparon. Eso no se puede decir. Es decir, sino que es el pronombre forma parte del verbo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros darnos cuenta de este tipo de verbos? Bueno, pues nos damos cuenta de este tipo de verbos conjugándolos. Si vemos que el verbo es yo me acuerdo, tú te acuerdas, él se acuerda, pues entonces está claro que es que el se forma parte del verbo y por tanto lo marcaremos como verbo pronominal. Hay muchos verbos en español que son así. Sí, aquí tenemos una lista. Acordarse, constiparse, arrepentirse, quejarse, fugarse. Hay un montón de verbos que son así. ¿Cómo los reconocemos? Pues los reconocemos, como estamos diciendo, conjugándolos. Si vemos que va cambiando en me, te, se, nos, os, se, entonces es que es un verbo pronominal. Y luego estaría el se impersonal también. El se impersonal nos vamos a dar cuenta que aparece cuando no puede ponerse nada más que en tercera persona del singular. ¿Qué bien se vive aquí? Pues cuando hacemos la prueba de pasarlo a plural, nos vamos a encontrar con que no se puede cambiar a plural. No se puede decir qué bien se viven aquí. Por eso esta oración lleva un asterisco, que quiere decir que es a gramatical. Bueno, entonces, este se, ¿cuándo se produce? Cuando se desconoce el sujeto o no se quiere el hablante, no quiere incidir sobre él. ¿De acuerdo? Lo vamos a detectar este se impersonal, ¿cuándo? Pues cuando, como decimos, el verbo no puede conjugarse en ninguna otra persona que no sea tercera persona del singular. En ese caso, hemos visto, por ejemplo, este se pronominal que acabamos de ver, que puede conjugarse en cualquier persona. El se impersonal, no. Solo en tercera persona del singular. Vale, y por último, nos quedaría el se de la pasiva refleja. Bueno, hemos visto antes que había pasivas cuya construcción se hacía mediante un verbo en forma analítica, es decir, mediante dos verbos. ¿De acuerdo? Hemos visto son devoradas. Era el verbo ser más un participio, que es el que tenía el significado. Hay otra manera de construir la pasiva, que es la que se llama la pasiva refleja. ¿Cómo se construye? Pues se construye mediante la partícula se, que es la marca que va a hacer que el hablante se dé cuenta de que se está hablando en pasiva refleja. Y luego, sin embargo, el verbo se pone en forma activa. Aquí vemos el ejemplo. Se venden pisos por parte de la inmobiliaria. Bueno, vemos que el sentido es claramente pasivo. Se pone el énfasis sobre los pisos. Los pisos son vendidos por la inmobiliaria. ¿De acuerdo? Se puede convertir en una oración pasiva analítica, perifrástica, con total facilidad. ¿Vale? Se transforma, como vemos aquí, sencillamente en pasiva perifrástica. Los pisos son vendidos por la inmobiliaria. Se venden pisos. Por tanto, ¿cómo vamos a ver esto? Pues porque al pasivizar nos vamos a dar cuenta de que la oración es que realmente ya es pasiva. ¿Vale? Entonces, aquí volvemos a que para darnos cuenta de los valores del se hay que volver a esta tabla, a este esquema, a este diagrama de flujo que hemos visto en otros de nuestros vídeos. Es decir, mirando el verbo, haciendo una serie de operaciones sobre él, que son las operaciones básicas, nosotros tenemos que descubrir los tipos de se. ¿Vale? Y entonces dice, lo primero que hacemos es intentarlo cambiarlo de número y vemos en rojo. No se puede cambiar de número. Por ejemplo, ¿se vive bien aquí? ¿Se vive bien en España? Bueno, pues eso quiere decir que el se es impersonal. ¿Por qué? Porque no podemos decir se viven bien. Luego entonces, ¿que no se puede cambiar de número? Se impersonal. Si sí se puede, lo siguiente que se hace es cambiar de persona. Aquí seguimos la línea verde. Vamos a suponer que al cambiar de persona no se puede cambiar de persona. Entonces, lo que ocurre cuando no se puede cambiar la persona y tiene que ser obligatoriamente en tercera, entonces es que el se es pasivo. Se puede cambiar el número, pero no la persona. Se vende en pisos, se puede decir, se vende piso. Pero no se puede decir, me vende piso. Ya he cambiado totalmente el sentido. ¿De acuerdo? Entonces, cuando veamos que no se puede cambiar la persona, quiere decir que el se es pasivo. Ahora, si se puede cambiar la persona, y ahora vamos a seguir la línea azul, lo que tenemos que ver es si cambia con todas las personas verbales. Es decir, yo me levantaba temprano, tú te levantabas temprano, él se levantaba temprano, nosotros nos levantábamos temprano. Bueno, pues si eso sí se puede hacer, es decir, sí se puede cambiar la persona, lo que vemos es que tiene que ser porque formaba parte del verbo. ¿De acuerdo? Por tanto, es un verbo pronominal. El pronombre forma parte de él. Si no se puede cambiar, pues entonces vamos a atender al sentido. Y tenemos varias opciones. Uno, que sea reflexivo, porque nosotros vemos que realmente es la persona que se lava las manos a sí misma. Por tanto, el sentido reflexivo realiza la acción sobre sí mismo. Es recíproco, se trata de dos o más personas o más elementos que realizan la acción el uno sobre el otro. Se acarician, por ejemplo, uno acaricia a uno y el otro le devuelve esas caricias. O bien, es un se dativo, que se puede suprimir. Se lo ha creído, equivale a lo ha creído. Es decir, que haciendo estas operaciones que acabamos de ver y mirando el sentido, tenemos que ver cuál es el tipo de ser ante el que nos encontramos. Este es un aspecto sobre el que se gana soltura en la medida en que realicemos diferentes ejercicios de reconocimiento. Si simplemente vemos el vídeo y no hacemos ningún tipo de ejercicio como los que nos pueda mandar en clase nuestro docente, pues lo que va a ocurrir va a ser que no vamos a memorizar estos tipos de ser que existen. Bueno, quedaría aquí una última duda. ¿Qué se produce cuando aparece una oración como se ven de piso? ¿Es pasiva o es impersonal? Bueno, pues ahí lo que vamos a hacer es atender al sentido. Hemos visto que el se impersonal se producía cuando se desconocía el sujeto y el se, pasivo reflejo, se produce cuando la oración es pasiva. En se ven de piso, pues tenemos que atender al sujeto para distinguir si es impersonal o es pasiva refleja. El sentido del texto es el que nos va a decir si es una cosa u otra. Y finalizamos el vídeo tutorial muy rápidamente con los elementos extraoracionales. Estos elementos se suelen dar ya en cursos más avanzados de gramática en el bachillerato y vamos a tratarlos someramente. Dice, son elementos que están fuera de la oración pero que se relacionan con ella. Por ejemplo, en relación con tu pedido todo va bien. La oración realmente es todo va bien. En relación con tu pedido lo que hacemos es topicalizar, hacer una aclaración al contenido de la oración. Aparecen, por tanto, separados por comas y se puede mover. Todo va bien en relación con tu pedido o, fíjense en estos otros casos, desgraciadamente llego demasiado tarde a casa, llego desgraciadamente demasiado tarde a casa o llego demasiado tarde a casa desgraciadamente. Luego, ¿qué tipos de elementos extraoracionales hay? Pues estaría, por un lado, el vocativo del que ya hemos hablado y es una llamada de atención que se hace al oyente, que va entre comas y que, como hemos visto en otras ocasiones, no debe confundirse con el sujeto. Camarero, traiga usted un café, por favor. Pedro, ¿cómo está tu padre? Vale, esos dos en azul serían vocativos. Modalizadores de la oración. Es decir, es un adverbio o una construcción adverbial que valora el contenido de la oración. Desgraciadamente España ha perdido la final. Ahí estamos valorando el contenido de la oración. Modalizadores de la enunciación. Aquí se hace otra vez, se da una opinión, pero no sobre lo que ha ocurrido, sino sobre lo que estamos diciendo, sobre la propia enunciación, sobre la manera de decir las cosas. Sinceramente, no creo que pueda. Es decir, estamos valorando nuestras propias palabras. Vale, tópico o foco es cuando ponemos un elemento al inicio de la oración para indicar de qué se va a hablar. En cuanto a la convocatoria de elecciones, es decir, de este tema, debo decirles que no habrá elecciones. Vale, circunstante es una construcción no oracional que va separada por comas y que aporta algunos matices de tipo concesivo, condicional. Bueno, esto tiene relación sobre todo con los vídeos posteriores que tratan de estas subordinadas, condicionales, concesivas, etc. Entonces, esto es como si dijéramos aportar un matiz a la oración principal sin llegar a ser una subordinada. Por eso, por esta causa, no tengo ganas de ir al campo. En este caso, me quedo con vosotros. Luego estarían las interjecciones, que esto es una cosa que se estudia desde los primeros cursos de gramática. Hay, cuanto me duele, o gracias, son formas invariables que expresan el estado de ánimo y los sentimientos de forma expresiva. Y luego los marcadores discursivos, que son unos elementos que tienen valor inferencial, es decir, que lo que hacen es ordenar el propio discurso. En primer lugar, pues lo que vamos a hablar en primer lugar está ordenando el discurso y, por tanto, no me diga eso, pues sería también un ordenador del discurso. Y nada más en este vídeo. Les convocamos al siguiente vídeo de La Hispaniola. Un saludo muy cordial a toda la comunidad hispanohablante.